En la cabeza nos copen, en el aire Guarda la katana 90 chavalos he teleteado No le diga a nadie Ah, ese sí, ahora Oh, qué buena Qué buena Me duele de disparar Ah, el otro por el trasero Ahora Me cago en tu f*** Me debe de cambiar el arco No lo puedo No lo puedo No lo puedo Ay, se me ha cambiado Vamos a saltar el lateral en el alo Ay, no, te vas a ver Un poco Ven, en la cabeza nos popen, en el aire Guarda, guarda la katana Tengo el doble Venga, próxima Yo, os voy a matar Y ya, os voy a matar Yo lo voy a matar Uy, la otra Uy, la otra Esa me ha ganado Un minuto Es que ha subido así de esta manera en vuestra cara y es que es para que no pinchas el otro lado. ¡Oh! ¡Ojo! 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 Gracias.